Arriola, Arriola va a llegar buscando el espacio de San Martín, llega Arriola Gol En la San Martín se corre, empató Arriola y expulsado El propio goleador, expulsado ¿sabes por qué? Por buen tipo El gol de penal de Arriola Pero hay que ir a ir a la parte Me gusta que Valeria Levano Gol 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 Gracias.